El badminton es otro de los deportes que permanece en el programa olímpico y que muestra un excelente desarrollo deportivo en Antioquia. Se prepara para los Juegos Nacionales en el mes de noviembre. Por el buen desarrollo en Antioquia, nuestra delegación es favorita para ganar la medalla de oro. Eso sí, antes de los Juegos se tendrán competencias nacionales que servirán para ratificar el favoritismo. En Laura Sánchez, Mateo Barrientos y Felipe Rojas, el badminton Paisa tiene un tridente poderoso. Podemos ganarnos los Juegos Nacionales, eso es más de cabeza y es hora de que Antioquia salga. Pero antes tendrán que buscar la clasificación a los Juegos en el Campeonato Nacional de Chía. Antioquia tiene muchas posibilidades de coger medallas, pues hemos estado a la par con Cauca, que son hasta el momento los más fuertes de Colombia. Laura es caucana y conoce las fortalezas del equipo de Cauca, principal rival a vencer. Pero Felipe Rojas estuvo en Indonesia preparándose y es una carta fuerte en el equipo antioqueño. Trabajan mucho lo que es la resistencia, lo que son los golpes de fondo, lo que son los remates, trabajan mucho eso. Casi que saca una caja llena de volantes, solamente hace remates por ahí dos horas seguidas. El equipo departamental es favorito para el Campeonato Nacional de Chía, que será en 15 días, y que es el primer clasificatorio para las justas nacionales de Choco e Ibagué.